Ave María Purísima con los capuchinos recoletos, un minuto para el alma. Hemos pensado que la Virgen nos mira con esos ojos de madre, cuando estamos cansados, cuando estamos afligidos, cuando nos vamos envejeciendo, cuando tenemos una enfermedad, cuando el dolor visita el corazón por la partida de un ser querido. Esos ojos de madre para consolarnos, esos ojos de madre para guiarnos, para decirnos que está cerca, para levantarnos una y otra vez hasta llegar al cielo. Nos sentimos más hijos de ella que nunca, acercándose la gran fiesta de la Ascensión y de Pentecostés, que nos mire siempre porque es nuestra madre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y amigos, y permanezca para siempre. Amén.